Se venía ya el final de la etapa número dos del Giro de Sicilia, etapa de 159 kilómetros, con llegada en victoria, y ahí vemos cómo arranca el corredor de amarillo del Guanti, Nicolo Bonifacio, se va con todo, qué fuerza, qué ímpetu, directo a la victoria, y va a ganar el corredor el más fuerte en la jornada en el día de hoy, y celebraba alzando los brazos, pero vamos a ver qué nos dice en la entrevista. ¿Y cómo lo hiciste? Sí, empecé la temporada, y trabajo mucho en el verano, así que tengo una buena forma también en Catá, en la Ruta del Sol, después de continuar, pero no tengo mi oportunidad, y estoy esperando hasta hoy, y hoy empecé la carrera de motivación, y hago un trabajo perfecto hoy. ¿Puedes describir vuestra táctica, vuestra posición? Sí, estamos aquí con dos jóvenes jugadores y tres chicos para la carrera, así que estoy un poco alone, pero estoy con el equipo al principio de la carrera, pero en la final voy a alone, y sí, encuentro una buena posición. Y después de tener buenos brazos en la carrera, empecé muy early porque no quiero estar cerca, y ok, empiezo al final y gané la carrera, estoy muy contento. ¿Tienes muy feliz porque la última victoria fue casi 300 días atrás? Sí, sí, me gané el año pasado, antes de la Tour de la Francia, y no recuerdo mucho en el final, pero estoy trabajando mucho en el principio de la temporada, y quiero ver ahora qué sucedió. Una última palabra en Italia, es de 8 años que no has vinto una Corsa en Italia, ¿cuánto importante es esto? Ah, pienso que sí, pienso que sí, creo que sí, la última es la Copa Agostónica, creo que, no sé, sí, estoy feliz. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias.